En Guerrero, civiles armados que se identificaron como policías comunitarios ingresaron al municipio de Chilapa y detuvieron a tres taxistas los acusaron de ser presuntos informantes del crimen organizado luego los entregaron a las autoridades y se retiraron mientras el ejército, elementos del ejército acudieron para reforzar la seguridad y al respecto yo hablé muy temprano esta mañana con el gobernador sustituto de Guerrero, con Rogelio Ortega le pregunté quién es la autoridad en Chilapa Nosotros, Adela, en Poder Ejecutivo teníamos suscrito un acuerdo con el cabildo el mando único y hoy es una oportunidad que nos da nosotros para que con esa legitimidad no exista vacío de autoridad junto con los integrantes del cabildo el Ejecutivo del Estado con la Policía Estatal en coordinación con que la armería y el ejército tenemos nosotros el control de la ciudad Pues está complicada la cosa, gobernador, ahí Pues es el toro que me tocó lidiar, Adela así que, pues ni modo de entrarle Pues hay quien dice que no lo está lidiando, gobernador Ah, pero bueno, pues de los toros de la barrera se ven en el ruedo se torean y yo aquí estoy y estuve la semana pasada ahí personalmente y recibiendo el ayuntamiento de Chilapa ayer mismo yo conversé con mi secretario de Seguridad para hacerme presente y dirigir directamente las tareas de Chilapa Y luego platiqué con el alcalde de Chilapa con Francisco Javier García González a quien le pregunté si ya se había puesto en contacto con el gobernador Rogelio Ortega para hablar de la situación ahí Es una cuestión que lamento decirlo sobre todo por vía, por esta vía pero yo no he tenido ninguna llamada por parte del señor gobernador con quien está en contacto con el secretario general de gobierno y con el secretario de seguridad Esa es mi verdad Pues yo solamente espero en que el gobierno federal y el gobierno del estado pues tomen cartas en el asunto y pues yo estaré siempre al pendiente de cualquier llamado Hemos externado nuestra enorme preocupación porque esto pueda superarse Lamentablemente nos encontramos en un municipio que es estratégico para los grupos directivos puesto que somos la puerta de la montaña y esos grupos lo que quieren es asentarse en Chilapa Incluso se habla de que ya hay otro grupo que se quiere meter a la lucha por el municipio Imagínese usted en qué estado nos encontramos Por cierto, comisarios de las localidades que ingresaron en días pasados a la cabecera de Chilapa acordaron con el gobierno estatal devolver el armamento a la policía municipal firmaron además una minuta de acuerdos para contribuir a la paz en la región Uno de los compromisos fue que el Secretario de Seguridad Pública local Joven Carnación Cuenca renunciara al cargo lo cual se hizo efectivo El oficial Juan Suastegui fue aprobado por el cabildo como sustituto y se anunció también la suspensión de clases hasta el 30 de mayo Perdón, te resuelo Por favor, Scott Sí Qué Qué ti